Mi papá ama el fútbol, lleva años yendo a todos los partidos y cuando puedo lo acompaño. Siempre nos sentamos arriba porque desde ahí lo vemos todo. Pero en el último torneo nos tuvimos que quedar abajo porque ya le cuesta subir las escaleras y se está cansando muy rápido. Siento que está empezando a perderse de cosas que para él son importantes y eso me da tristeza y me preocupa. Luego de tomar Insure Advance por cuatro semanas, siento que tengo la fortaleza de seguir el ritmo de mi vida. Tú también apoya la fuerza y vitalidad de tu ser querido con dos porciones de Insure Advance al día para ayudarlo a mejorar su estado nutricional en cuatro semanas y a fortalecer sus músculos en ocho semanas. Únete al reto de las ocho semanas con Insure Advance.